¿Qué es Keis Debit? Keis Debit, quien fue uno de los promotores del convenio binacional que dio origen al Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Industria Panelera Simpa, en 1986, y fue el coordinador de este convenio hasta 1994, siendo el coordinador neerlandés del convenio. Muy buenos días aquí desde Colombia, Keis. Es un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos. Me acompañan en esta entrevista Juan Diego Palacios, director del Centro de Investigación Simpa, y de la sede Simpa, y María Elena Londoño, profesional de comunicaciones de Tiba y Tata. Entonces, bienvenido Keis. Vamos a comenzar con una pregunta muy personal y tiene que ver con que nos cuentes un poco quién es Keis Debit. Bueno, nací en Eindhoven y la ciudad de Philips donde mi papá estaba trabajando en el 30 de diciembre, 10 de diciembre, 31 de diciembre. Bueno, ya que en este momento existía en los Beis de Bancos para estudiar ingeniería mecánica. Gracias a la universidad y para mi estudio era obligatorio de trabajar seis meses en la industria. Y por eso fue a Philips, nuevemente, en Eindhoven, para unos seis semanas. Después, tres meses en una compañía en los Estados Unidos que estaba fabricando gruas para trabajar en la fábrica misma, pero también en la oficina de diseño, mejorando mi inglés, logicamente, y tomando experiencia. Por último, en los Altos Hornos, una fábrica de Acero, en enbuiten cerca de Amsterdam. Después, en 1970, comenzaron ingeniería mecánica con especialidad automóviles. Pero vimos que había, que estaba asusiasmado por mis viajes posteriores a Lima, se fue a Lima para visitar y, al pasar, hizo en una escala en Bogotá para visitar un señor Teo Colstó, Colsté, quien con nosotros había seguido el curso de Español y que después trabajó también en otro proyecto en Lima. Y vimos el comentario sobre el proyecto GUR, que falleció, que no podía continuarle. Teo dijo, bueno, tenemos un problema aquí, vamos a visitarles. Entonces, Wim y Teo se fueron a Antioquia para visitar algunos trapuitos. Entonces, felicitado por la visita por ICA. Y regresaron a Wim y dijo, bueno, pues ya se puede montar este proyecto GUR, ahora Panela, en Colombia. Y, año después, visitó nuevemente Colombia para conversar y discutir con ICA sobre este proyecto. Hubo un problema, un problema de salud, de Wim. Y tenía problemas con el corazón y hacer una cirugía era necesario. Él no se sintió o capaz de ir nuevemente a otro país, Latinoamericano. Y aquí entra mi persona y llamaron si yo podría hacer esto. Y dijo, sí, ¿por qué no? En esta semana hablé con Fernando Moreno, Hugo García, Gonzalo y Agustín en América. Y visitó algunos trapuitos en Colombia. Y también una fábrica de molinos en Ocaima. En Ocaima, vió cómo estaban fabricando y sobre todo cómo estaban haciendo la fundición, los elementos. Y dijo, esto no sirve, esto no está bien. Creo que es necesario que si íbamos a entrar, tenemos que incluir la fabricación de molinos también. Y con esto regresó a los Países Bajos. Y ICA iba a trabajar en el informe que debería hacer. Unos tres meses después recibimos esto en La Haya. Wim y Johan Boer y mi persona lo estudiaron. Y llegábamos a la idea que Barbosa era el sitio mejor. Mejor que Cauca o Antioquia o Canadá para establecer esto. Pero, logicamente, es nuestra idea una distancia tan larga. Entonces, en octubre creo, Johan Boer y yo viajamos nuevamente a Bogotá. Estoy escuchando cada vez. Y comenzamos con la ICA. Juntos llegábamos a la misma conclusión. Que Barbosa era el sitio para establecer el simpa. Entonces, en 1986, me fui a Bogotá para iniciar los trabajos. Para visitar Barbosa nuevamente. Para buscar un terreno que podía ser apto para la construcción de los edificios, etc. Esto es la historia de cómo nació el simpa. Bueno, esto fue la idea de la gente de ICA y nuestra idea. También, cuando recibimos ese informe. Que por eso Barbosa era el mejor sitio para edificar el simpa. ¿Cuáles crees tú que fueron los mayores logros del simpa en la época en que tú fuiste coordinador? Antes de irme, había visto cómo estaban los hornillos y cómo era la combustión. De regreso a Holanda hablé con expertos. Y estudié cómo se está utilizando el gas como combustible en las grandes fábricas de azúcar. Y basado en eso pensé que tenemos que cambiar las hornillas completamente. Tanto el cambio de combustión como la transferencia de calor desde los humos al líquido. Y diseñó una idea, sobre todo para las pállas que deberían tener alertas para mejorar el superficie que estaba en contacto con los humos. Discutí con la gente de Simpa y me costó bastante tiempo y esfuerzo para plantear la idea. Según mi juicio, los colombianos estaban aptos para manejar este problema. Pero les faltaba recursos. Recursos financieros y recursos de tecnología avanzada. Sí, efectivamente. Recuerda, se conformó un equipo de investigadores colombianos, de muchos ingenieros, de agrónomos también. se hizo todo un equipo. Y donde participaron también ingenieros holandeses que vinieron a apoyar el trabajo de investigación. Recuerdo que se mejoró también la fundición de los molinos. El gobierno neerlandés terminó su trabajo, su contribución a Simpa en 1994. Para mí fue una sorpresa porque, como se sabe, los resultados del convenio deberían estar listos para otras regiones del país y del mundo. Justo en este momento, como dice, estamos listos para exportar la tecnología a otras países. Ya lo habíamos hecho un poquito a Ecuador, donde fui primero con Hugo, después con Agustín, una vez con la señora y una vez cuando nuestra hija estaba haciendo su trabajo de thesis en Cotacachi. Y estos viajes me utilizaba para difundir la tecnología. He hablado con varias embajadas dentro de Bogotá. He visitado Costa Rica, Padamá, Guatemala y también Honduras para disimilar la idea. Antioquia tiene varias regiones paneleras y especialmente hay una región en el nordeste que es la región de Frontino, Frontino, Antioquia, que es muy similar a la olla de Río Suárez en cuanto a su escala productiva y ahí la tecnología de hornillas con cámara VART y con el cambio de pailas, pues ha sido muy exitosa también. Para mí, el trabajo que hizo con Simpa es mi obra maestra en todo lo que he hecho. He tenido éxito en muchas cosas, pero aquí podría trabajar como escribí en mi letra al ministerio, en 1994 cuando terminó. He podido trabajar para los pueblos del mundo en mejores instancias que mis padres, que también lo han hecho. Para mí, Simpa es el tipo de trabajo. Edicar gente que no tiene mucha formación en mejores tecnologías en una manera que ellos entiendan. Bueno, Keis, ya para terminar la entrevista y darte gracias por tu generosidad, quisiera pedirte que le envíes un mensaje de saludo a tus amigos simpáticos de antes y los de ahora, para que tu mensaje lo podamos difundir en diferentes momentos con ellos. No es necesario que entiendan todas las fórmulas que ustedes están utilizando, pero la idea es que ustedes están trabajando para ellos. Esto es lo más importante. Hacer entender sus conocimientos y transferirle a la gente que lo necesita. Buscar métodos para esto. Keis, mucho gusto y muchísimas gracias por compartirnos estas historias tan interesantes. Muchas gracias, Keis. Un gusto conocerte. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!